Las sustancias contaminantes tienen un origen antropogénico, agropecuario, industrial o urbano y su presencia en cantidades importantes altera las propiedades del agua, por lo que hay entidades que velan por evitar que ciertos elementos lleguen a las fuentes hídricas en Urrao. Cualquier cuerpo extraño por parte de Corpura va dependiendo de cómo sea, se puede abrir un proceso sancionatorio, pero básicamente eso es una medida policiva cuando son pequeñas cantidades y esa medida policiva es con un comparendo ambiental. Nuestro Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ley 1801 de 2016, sanciona a aquellas personas que realizan comportamientos contrarios a la limpieza, recolección de escombros que ponen en riesgo la salud pública y los cuerpos de agua. En el artículo 100 hace referencia a los comportamientos que ponen en riesgo los cuerpos de agua, número 2 nos dice que arrojar sustancias contaminantes, residuos o escombros a fuentes hídricas genera una multa de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. La magnitud del daño ocasionado en las fuentes de agua también determina quién debe asumir la responsabilidad de aplicar la respectiva sanción y a qué tipo de contraventor, los cuales pueden ser persona natural, jurídica o ente territorial. La cosa es que el municipio tiene que tener una escombrera, es una cosa que está en mora por parte de la administración municipal. Si ellos delegaron esa actividad en las empresas públicas de Urrao, tienen que definir cómo es el sitio. Urrao tiene un crecimiento grande en la parte constructiva, pues al menos con el auge del aguacate ha llegado mucha gente, entonces tiene que ordenar el territorio de acuerdo a sus necesidades. Recomendaciones es, primero, conocer el plan de manejo integral de residuos sólidos, ya que es indispensable o necesario que las personas que generen residuos sólidos hagan un manejo adecuado de esto. Tenga responsabilidad ambiental. Los afluentes no son los lugares aptos para desechar residuos sólidos o líquidos que contaminen sus caudales. Evite no solo sanciones, sino también contaminación al ecosistema, que afecta tanto el presente como el futuro de la sociedad.